¿Podríamos descansar un poco? ¡Estoy muriéndome! ¡Solo es un decir! Solo se quedan ahí, observándonos. ¿Qué estarán pensando, eh? ¡Festín celestial! ¡Queremos probarlo! ¡Qué enorme manjar! ¡Para saborearlo! ¡Yo sueño con un mamut asado al vapor! ¡Oh, festín celestial! ¡Fierna especial! ¡Rinomantá! ¡Festín celestial! ¡Sabe huella flameada! ¡Ten eso no es su amor! ¡Vive con esa alabanza! ¡No es suficiente ya! ¡Tan solo asechará! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, ahora ya saben lo que pienso. ¡Festine celestial! ¡Sí! ¡Oh, pues está pegajosa!